¿Qué desafíos tiene la seguridad? ¿Cómo la tecnología nos puede ayudar? ¿Quiénes tienen que estar un paso adelante? Y justamente hoy vamos a entender lo que está sucediendo con algunos conceptos básicos desde el punto de vista de alguien que ha investigado el tema, de un especialista. Hay muchos conceptos que se manejan a través de las redes sociales, a través de la tecnología y de la información que sin embargo no tienen un matiz de investigación. Y justamente hoy vamos a ver ese punto. El coronel Mario Montalvo sumará al director de la Escuela de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú. Por supuesto que les da la más cordial bienvenida a esta tarde. Y agradece la presencia de ustedes en este acto tan importante para todos los que están vinculados con este tema. Y esta conferencia, por supuesto, está relacionada al quehacer institucional, nacional, orientado además a la seguridad y defensa nacional tan importante. Es por ello, vamos a ver un poco esta reseña, que la EIFAM viene ejecutando programas doctrinario militar y de perfeccionamiento especializado, orientado al cumplimiento de su misión en concordancia a la misión de la Dirección General de Educación y Doctrina de la institución, dirigidos a hacer necesidades y requerimientos sobre todo del perfil profesional de todos los hombres y mujeres que están vinculados a esta área, sobre todo en el punto de la inteligencia. Y lo que se quiere es, por supuesto, el acorde de desempeño en las diferentes organizaciones del Sistema de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú, uno de los sistemas de inteligencia más importantes y más cuidadosos que tiene este país, en el campo militar y, por supuesto, enmarcados en esta necesidad de la producción para tomar decisiones. Antiguamente se decía que el poder no tenían aquellos que tenían las tierras. Luego de eso, con el avance de la sociedad, el poder estaba vinculado a aquellos que tenían las industrias. Y en esos tiempos, cuando uno habla de el poderoso, se refiere a aquellos que manejan la información. Y es increíble cómo puede existir tal cantidad de información a la cual podemos acceder en este momento a través de un celular, de un smartphone. Sin embargo, no estamos preparando al ser humano para poder decodificar todos estos sistemas. Y es por eso, y lo vamos a ver en la conferencia de hoy, cómo estos errores pueden ser fundamentales al momento de, por ejemplo, hacer alguna estrategia. Acto seguido, vamos a escuchar las palabras de bienvenida al cargo de director de la Escuela de Inteligencia, el coronel FAP Mario Montalvo Marangelo. Recibimos con fuertes aplausos. Señores oficiales superiores, representantes de la Inspectoría General, señores oficiales superiores, señores oficiales subalternos, señores técnicos y suboficiales, señores clases y avioneros, señores empleados civiles, Distinguidos invitados, damas y caballeros. Me desgrado a darles la bienvenida a nombre de la Escuela de Inteligencia de la Fuerza de IEMERU. Es un gran honor para nosotros recibirles durante esta tarde para presentarles una conferencia magistral, la cual abordará un tema de singular relevancia y que para la comunidad de inteligencia es de vital atención en vista de los últimos acontecimientos a nivel internacional. Que se han suscitado. Hoy tendremos la exposición sobre terrorismo internacional y seguridad global, que estará a cargo del doctor Javier Gaviero que nos cita, con quien tendremos la oportunidad de asimilar conocimientos sobre este relevante tema de interés nacional. Estoy seguro que esta conferencia, que contiene información de particular interés, nos hará conocer el porqué de la existencia de esta amenaza, cuál es la ideología de estas organizaciones radicales, comprender la real dimensión de la amenaza del terrorismo internacional. Me cabe solo expresar que se sientan en su escuela, su casa, y complacido por la distinción que nos hacen con su asistencia y participación en esta conferencia. Muchas gracias. Queremos agradecer al coronel Mario Montalvo Sumarán por sus palabras de bienvenida. y cuando me hicieron la invitación para estar hoy aquí con ustedes y sabía de la calidad de nuestro conferencista, me refiero a Javier Gamero, que nos cita, yo me preguntaba por qué Javier Gamero no está asesorando al gobierno respecto a los temas y a los problemas que tenemos con el terrorismo. Y van a ver ustedes de la calidad de nuestro conferencista de hoy. Hoy voy a hacer una pequeña reseña con el permiso de nuestro conferencista. En la ciudad de 1958 es oficial con el grado de capitán, retirado de la Policía Nacional Civil del Perú, habiendo sido brigadier general del batallón de cadetes de la Escuela de Oficiales de la BEMETA Guardia Civil del Perú. Y además de jurista, es criminólogo y traductor jurídico, habiendo obtenido la licenciatura de Administración y Ciencias Policiales en la Escuela de Oficiales de la BEMETA Guardia Civil del Perú, la licenciatura en Derecho, así como el título de Magíster en Criminología. Por eso hay mucha experiencia y ustedes van a poder luego en la rueda de preguntas absorber todas las dudas que tengan. Es actor de diversos trabajos de investigación en Suiza, tráfico de cocaína y delincuencia organizada, la violencia política y los derechos humanos en el Perú y la corrupción como amenaza para la gobernabilidad en el Estado de Derecho Moderno. Además, es conferencista en diversas universidades del Perú, así como en los Centros Superiores de Estudios y Escuelas en Postgrado de la Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú. También ha sido conferencista, y lo es, en diversas universidades europeas, y autor de diversas publicaciones sobre política criminal, protección internacional de los derechos humanos y política internacional. Además de temas culturales en Alemania, Austria, España, Francia, Holanda, Luxemburgo, Noruega, el Perú, Reino Unido y Suiza. Es además miembro de la Sociedad Suiza de Derecho Penal, Sociedad Europea de Criminología, la Sociedad Internacional de Criminología, el Foro de Berna, y así nos podríamos quedar toda una semana con todos los títulos que tiene nuestro conferencista. Hoy vamos a hablar de conceptos y de temas muy importantes, ¿qué es el terrorismo en este siglo XXI? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué significa? ¿Cuál es esta dimensión global que tiene? ¿Es lo mismo el islam que el islamismo radical y el terrorismo? Vamos a invitar, por supuesto, a Javier Gamero, que nos cita para empezar esta conferencia. Adelante. Distinguidos oficiales superiores de la Fuerza Aérea del Perú, distinguida y digna concurrencia, damas y caballeros, al menos todos. Constituye para mí un gran honor, o es mi condición de exoficial de la Policía Nacional del Perú, de la Bremerita Guardia Civil del Perú, poder venir a este templo del saber, a este recinto académico de nuestra Fuerza Aérea del Perú, para poder compartir con todos ustedes algunos conocimientos, algunas reflexiones, algunos debates que han sido realizados en las distintas facultades de seguridad y justicia criminal y en los institutos de derecho penal y criminología de distintas universidades europeas. El tema que voy a abordar es un tema actual interesante. Voy a hablar acerca del terrorismo internacional y la seguridad global. El terrorismo internacional está considerado hoy en día en la guerra, la forma de violencia colectiva del siglo XXI, es un tema que tiene una gran importancia toda vez que nosotros nos encontramos en la era de la sociedad post-11 de septiembre. Todos sabemos la secuela que han tenido los atentados perpetrados este año, el 11 de septiembre del 2001, ha cambiado pues toda la constelación, todo el escenario mundial en materia de seguridad con la guerra del terror y todas las consecuencias que ha tenido para todas las fuerzas armadas y fuerzas policiales en el mundo entero todavía y pues que esto hace que se diluya la diferencia de lo militar con lo policial. Hoy en día el terrorismo es considerado un delito, un delito común, un delito político-social, pero es considerada también una guerra y va a traer un planteamiento distinto, un desafío para todos los profesionales de uniforme, todos los profesionales de la ciencia militar si es que pueden aplicar o no el derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra, el dios impero. Entonces esto es algo importante porque vamos a ver pues los cambios que ha producido esta guerra del terror que nos asociamos el 11 de septiembre. También es importante abordar el tema del terrorismo porque vivimos en la sociedad de riesgo, esta es una teoría de un científico social alemán, Kulrich Beck, nos encontramos en el siglo XXI en la sociedad de riesgo y el riesgo, considera el señor Beck, es consustancial con el nuevo orden emergente, son reflejos normales del progreso y desarrollo. Tenemos que coexistir con estos riesgos, ya no es posible en la sociedad contemporánea poder eliminar estos riesgos. Podemos quizás minimalizarlos, pero tenemos que vivir con estos riesgos que son consustanciales con este nuevo escenario. ¿Cuáles son estos riesgos? Se habla pues de las amenazas nucleares, los peligros ecológicos, el crimen organizado y naturalmente vamos a ver el terrorismo internacional. También es importante como nos encontramos en la sociedad de 24 horas, hoy en día pues nosotros podemos perpetrar un atentado terrorista, un hecho delictivo, en cualquier hora, esta es una teoría del criminólogo Martín Quillas del Instituto de Criminología de la Universidad de Zurich, antes pues uno podía perpetrar un hecho en horas de oficina, un fraude, una transacción financiera, en un banco, en horas normales de atención, hoy en día en cualquier hora de la madrugada nosotros con el ordenador o con un mouse podemos pues sencillamente ocasionar daños más devastadores que todo un ejército. Tenemos también la denominada sociedad de vigilancia, algo muy importante donde se ha erodado o erosionado un poco la autonomía individual con las nuevas tecnologías, se habla de la ciberseguridad, de los delitos telemáticos, que juega un papel importante en el terrorismo internacional. La conferencia de terrorismo internacional y se ha agrobado en el siglo XXI considera hoy tocar diez aspectos brevemente, la primera parte es una parte doctrinal y hay una parte histórica que es necesaria tocarla para que tengan ustedes una visión de lo que es el terrorismo. Yo quiero seguir esta secuencia para no perderme y no ser tan difuso en una serie de teorías, pero sin que nosotros podamos ver una definición del terrorismo en el siglo XXI. Lamento que no les voy a poder dar una definición consensuada, es una gran frustración pero es hoy muy difícil llegar a un acuerdo y consensuar pues una definición del terrorismo, la evolución histórica del terrorismo, esto es muy importante. Decía mi distinguido maestro Pío Canoni, estudiador del derecho de la Universidad de Berner, FISA, que pretender pues, desconocer la historia es como cerrar los ojos ante la radiante luz del sol y pretender ir con los ojos cerrados y una vena encendida en busca de la verdad. La historia es como ese sol radiante que nos puede iluminar y nos puede dar una serie de conocimientos, dicen que la historia tiene moral, la historia a lección y en consecuencia es importante ver cómo ha evolucionado el terrorismo y hasta se habla de una propia historia. El terrorismo lo vamos a tocar sucintamente, es necesario entenderlo para tener una visión de lo que estamos hablando, cuáles son los elementos esenciales del terrorismo hoy en día, veremos la dimensión global del terrorismo, las cuatro dimensiones, analizaremos los terroristas, los actores no estatales de la violencia, no solamente son los Estados, hoy en día tenemos nuevos global players, actores globales que van a influir en esto, las motivaciones diferenciadas en estos actores para hacer políticas, religiosas, sociales, morales, etcétera, los cuatro pilares del terrorismo con los cuales se trabaja en la política criminal del siglo XXI y la última parte voy a estar orientada a lo que es el tema de hoy en día que nos tangencia a todos nosotros a través de ese impacto mediático en los medios de comunicación que es el terrorismo islámico, hablaremos de lo que es el islámico que difiere del islapismo radical y del terrorismo islámico, veremos el perfil psicológico del terrorista y yigadista para entender todos estos fenómenos como los ocurridos en Niza, los ocurridos en Londres, los ocurridos en Barcelona hace unos días en Bruselas, etcétera, y luego haremos una reflexión final. Yo creo que con estos 100 puntos todos ustedes pueden tener un conocimiento base de lo que es el delito del terrorismo. Para estructurar yo esta ayuda de Powerpoint que la voy a dejar a disposición de la escuela, he utilizado 40 libros sobre terrorismo, bibliografía alemana, bibliografía francesa y bibliografía en inglés y castellano y he tratado de sacar algunos conceptos, algunas teorías, algunos principios que puedan servir para que tengan este material para todos aquellos que quieran investigar el tema del terrorismo. El primer punto es la definición del terrorismo. El terrorismo es una amenaza global, es decir, es el más grande desafío del Estado de Derecho Moderno. Es la guerra del siglo XXI. Hoy se habla de una guerra simétrica, ¿no? Hoy ya no tenemos esa guerra nosotros clásicas y tradicionales en donde hay una simetría de capacidad bélica si no son guerras asimétricas, la víctima en una gran proporción en lo que concierne a capacidad logística, las guerras asimétricas. Se dice que el terrorismo viene a ser una guerra simétrica, ¿no? En donde uno va a tener que con un grupúsculo de personas van a poder desafiar a todo un Estado, a toda una nación. Hoy se han desatizado e individualizado las guerras, las guerras ya no van a ser producidas en el siglo XXI por los Estados. Ya no existe esa declaración de guerra, ¿no? Como era antaño se han individualizado, tenemos grupos privados, tenemos rebeldes, bandas criminales, bandas terroristas que van a ocasionar pues esta, esas conflagraciones bélicas se habla de la invisibilidad de los combatientes. Tenemos un científico social alemán y Henry Munker que es profesor de la Universidad de Jumbo, de Martín y Alemania que nos habla pues de las guerras civiles moleculares. Él dice que las guerras ya no se dan en una colina frondeiza, en una línea divisoria entre los países, ese era el teatro de operaciones de antaño, hoy en día él nos habla que las guerras se han atomizado, existen guerras moleculares, micro teatros de operaciones en el centro de las ciudades, puede ser esto en un teatro, en una estación de bus, en un aeropuerto, en una estación de tren, etcétera. Estas son las nuevas, los nuevos conflictos que se están dando. Nos habla el profesor Munker de la invisibilidad del combatiente. El terrorista no va a tener un emblema, no va a tener un uniforme, no va a tener un armamento, sencillamente va a estar pues con un pulsador para activarlo y un hombre bomba que puede en cualquier momento explotar. Le llama a esto el profesor que se cumple los conflictos de baja intensidad. Vean ustedes pues cómo la seguridad oscila hoy en día entre los ministros y los policiales. Yo siempre cuando era profesor en la Escuela Superior de Policía pedía al Comité Internacional de la Cruz Roja, al delegado de aquel entonces Army COVID que viniesen a formar el derecho internacional humanitario de los policías y trato a veces que en las escuelas superiores de guerra de la Fuerza Aérea o de la Marina también se hagan estudios de orden interno y seguridad ciudadana. Viniendo yo al Perú hace unos 10, 12 días leía que había tres departamentos, 43 provincias que estaban en estado de emergencia y la Fuerza Armada asumía el orden interno y la seguridad ciudadana en estas regiones en las zonas altoandinas. Entonces el oficial de la Fuerza Armada también tiene que tener un conocimiento para manejarse en estos escenarios y no solamente en una conservación bélica y lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, hablamos luego de la sociedad por 11 de septiembre, el 11 de septiembre de 2001 que habrá tatuado pues en la memoria colectiva de la humanidad, hablamos de la sociedad por 11 de septiembre la dará más que al terror. Estambul, Riyadh, Jakarta, Kabul, bueno, hablamos de Musegas, Gönig, Niza, el último atentado en París y en Barcelona las tecnologías es lo que se está viviendo hoy en día con nuestros medios. Hoy tenemos nuevos conceptos que se están utilizando cuando hablamos del terrorismo moderno, se habla de neoterrorismo o ciberterrorismo, bioterrorismo, hiperterrorismo, superterrorismo, megaterrorismo, terrorismo científico, terrorismo global, terrorismo marítimo, terrorismo postmoderno. Para que vean ustedes cuáles son los conceptos que se están utilizando en Europa, yo soy profesor en el castillo de Gilberts, que es la escuela de International Police Association, de narcoterrorismo, que es algo muy sugerente en el Perú, pero que se da también en Afganistán y en muchas regiones donde se ve esa alianza estratégica de los grupos terroristas con los narcotraficantes. Perú tiene una idea de lo que puede ser. Como les había mencionado, no existe pues una definición general del terrorismo, lamento, no puedo satisfacer esa necesidad, existen sí más de 20 convenciones internacionales del terrorismo muy serias y más de 100 intentos de definición de la tipicidad del terrorismo, no existe una definición consensuada. Cuando nosotros hablamos de este delito de terrorismo como cualquier delito, hay tres elementos, la tipicidad, la anticuricidad y la culpabilidad. El problema es si no nos ponemos de acuerdo en la tipicidad no tenemos un delito típico, un acto antijurídico, un ilícito penal típico, entonces vamos a tener un problema. Lo que para mí puede ser terrorismo de repente no lo es para ustedes, lo que para los peruanos puede ser terrorismo, no puede ser terrorismo para los japoneses o para los judíos o para los musulmanes, es decir, va a haber. En la discrepanía del terrorismo de Brut en París nos dice que no hay una definición coherente y universal, el problema lo hemos visto en la conferencia de Roma, en la Corte Penal Internacional, todos saben ustedes que en la Corte Penal Internacional va a haber estos cinco delitos que es la agresión, el genocidio, el delito de la deshumanidad, los crímenes de guerra y el terrorismo. Allí hubo un gran problema en ponerse de acuerdo todos los países que suscribieron la conferencia del Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional y lo que se suscitó fue una moratoria y se han ido dilatando las moratorias pero hasta la fecha no hay un consenso del concepto de terrorismo como podemos nosotros en definir lo que es el terrorismo. Walter Lampión es un experimentado periodista de Washington Post especializado en terrorismo y nos dice que el vocablo terrorista es muy difícil de definir. Héctor Cornejo Chávez perdón no es Héctor es Alfredo siempre cometo este error. Héctor fue un gran político de la democracia cristiana y su hermano Alfredo Cornejo Chávez fue mi maestro mi profesor en Derecho Penal en la Universidad Católica de Santa María en Arequipa cuando era el género y estudiaba en esa universidad y él siempre en la clase de terrorismo nos decía que San Martín y Bolívar fueron los primeros terroristas en América Latina. Así empezaba él a clase un gran jurista un dos pico abogado fue presidente de la Corte Superior de Justicia un gran intelectual y él se reía y nos decía que los primeros terroristas de América Latina fueron San Martín y Bolívar porque ellos se subvertieron al yugo español que reinaba en ese entonces. Vean ustedes el grupo terrorista Tufa Camaro el cacique de Don Azuca que fue descuartizado por cuatro caballos de sus extremidades por los españoles pero sencillamente vean ustedes esa concepción que puede dársele a un terrorista y qué tan discutible puede ser. La denominación terrorista pues es muy subjetiva vean el caso de Yacet Arafat cuando él fallece yo me toqué el trabajo de analizar toda la prensa europea y podía ver la gran cantidad de artículos que se escribían sobre Yacet Arafat a Raíl de Sumo y para uno se era considerado un terrorista internacional para otro se era considerado un héroe. Entonces era muy interesante ver los enfoques de politólogos criminólogos juristas periodistas especialistas entonces jugamos en eso. Lo que sí yo les puedo decir que el terrorismo sea cual fuese el ropaje con el que se presente sea político económico cultural religioso histórica será siempre dentro de la óptica de la sociedad post 11 de septiembre diverticida y devastadora. Esa es una característica común en el terrorismo postmoderno. El profesor Nicola Quello profesor de la Universidad de Friburgo un distinguido amigo que todos los años tenemos la oportunidad de reunirnos para discutir los avances conceptuales del terrorismo en la ciudad de Tarlac en Suiza nos dice pues que la palabra terrorismo es hoy en día utilizada usada prostituida y enarbolada para todos los fines políticos a tal punto que ha provocado un efecto de esa creación y nos dice el profesor Quella ya no echen más agua que el cántaro que está lleno voy a intentar tal vez un concepto de terrorismo el más completo que he encontrado es en el pequeño diccionario de ética de París que nos dice que el terrorismo es un conjunto de medios ideológicos logísticos y técnicos vuelvo a repetir un conjunto de medios ideológicos logísticos y técnicos puestos en escena en un medio social determinado con el fin de ejercer una retórica de muerte en donde se conjugan lo exquisito de Platón y unas técnicas de crimen que cada día nos dice el diccionario es el arte de hablar bien de la muerte vean ustedes como por ejemplo el estado islámico puede encandilar a los soldados del califato a muchos jóvenes que se van a involar como bombas humanas atraídos por ese lenguaje bello y platónico de la exaltación del partirologio del heroísmo de la grandiosidad del fanatismo de la cultura de la muerte pero es justamente a través de este lenguaje hoy en día para combatir el terrorismo no basta pues con disparar a una idea sino que una idea tiene que ser combatida con una idea mejor tiene que haber toda una estrategia comunicacional en las nuevas guerras del siglo XXI sobre todo en la guerra del neoterrorismo tenemos la evolución histórica del terrorismo voy a tratar yo de señalar cuáles son los hitos historiográficos del terrorismo para tener una idea de su evolución que el terrorismo es una constante de mi historia el uso político del terror ha estado siempre con nosotros se habla de la prehistoria del terrorismo yo voy a citar acá solo dos ejemplos la secta de los elotes y la secta ismaelita de los asesinos la primera de la secta de los elotes era una organización política y religiosa de los judíos contra la represión de los romanos y la secta ismaelita de los asesinos era una misión religiosa con ambiciones políticas en el mundo islámico en Siria e Irán y estaban destinados pues a neutralizar ese poder extranjero cristiano pero vean ustedes que ya en esa época nosotros teníamos pues una presencia de la violencia también se habla a lo largo de la historia vemos el tiranicidio y parricidio político como forma de presión de la violencia terrorista estoy hablando de la eliminación física el tirano que es un deber cívico tenemos todos el deber de tener que eliminar matar al tirano es un medio legítimo contra el despotismo así lo dice la historia y vamos a ver como en la cultura griega y en la cultura romana va a ser expresado en la cultura griega se da rango de héroe al asesino del tirano Cicerón nos decía que la acción de revancha es la más noble de todas estamos obligados nosotros a matar al tirano recuerdo la muerte del coronel Muammar Kadassi en Libia que fue asesinado por una persona común y corriente un desertor del ejército irregular pero sencillamente él se sintió que cumplió con un deber patriótico con un deber histórico los romanos en la cultura romana vemos que Bruto liberó a Roma de la dictadura de Julio César con una apuñalada a esto se le denomina la purificación del sistema político vean ustedes las concepciones tenemos el terrorismo de Estado aquí juegan los ejércitos las fuerzas regulares el ejército en todos los tiempos ha sido un instrumento para el terrorismo de Estado ¿no? pongo como ejemplo la conquista de los mongoles el general Kahn en 256 una armonización militar unisólia o de vida espartana con dominios de artes marciales y un rigor de disciplina que va a perpetrar una serie de nosangres y decapitaciones tenemos también el terrorismo anarquista ¿no? el anarquista pues niega el Estado esto surge en Rusia Italia Francia es la negación de toda forma de autoridad es un máximo representante es Pierre Joseph Brudeau y está orientado pues a extruir el Estado y propone lo mutuo y lo cooperativo entonces se habla de un terrorismo anarquista pero existe también el nihilismo un terrorismo nihilista que es diferente y fiel de este terrorismo anarquista su movimiento filosófico y libertario desarrollado en Rusia sus máximos representantes el señor Dimitri Pizarés impregona el individualismo absoluto niega el nombre de la libertad individual todo absolutamente todo toda obligación impuesta por la sociedad por la familia por la religión el nihilista no cree en nada vamos a ver que el revolucionario sí cree en nada los soldados del califato sí creen en algo pero existe esta modalidad de violencia con el individual que es el nihilismo de violencia no sea no sea no sea Gracias.